Dishonored 2 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 por aquí botellitas que es esto cámara bronceadora cámara bronceador toma tú los tipos se echaron unos bronceados tenemos algún regalito por aquí más bichos allí recuperación tal vez por aquí pueda pasar que no puedo hacer nada pasar la mierda bichitos no, no daba, no había néctar como, como, carajo, se llame joder, puta, los bichos estos muere, 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 bicho está plagadísimo de estos, eh inflamable si lo revoleo por allí hace algo puede funcionar como ha sido inflamable, venga arden arden pesados estos bichitos bueno, muere la puerta está bloqueada y por donde por acá puedo pasar yo o sea que tendría que encontrar algo algún lugar por donde pasar hay, 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 hay algo, no eh, bien continuemos por otro lugar supongo que encontraremos alguna puerta bien voy a revisar esta parte de aquí en caso de que haya algo hay un carajo algún librito algo por el estilo algún cuadro negativo guardias vamos en sigilo por si las dudas alguien está haciendo ese ruido no es nada agradable alguien está haciendo unos cortes ahí está la la doctora bueno, antes de hablar con ella vamos recuperación que, que, que ahora sin vida cadáver sin vida o sea que yo estuve dando vueltas como un boludo al pelo por su permiso mis niños y mis niñas no, supongo que me tendrá que dar alguna llave la señorita acá hay nada aquí tampoco aquí tampoco por aquí sí puedo entrar elimina al asesino de la corona habla con vasco ¿hela? ¿le he pachado? oh, está chobosta ¿qué pasa con ti? Dr. Hypatia hizo esto ella es la matrimonio pero no ella no es ella ella desarrolló un serum tratando de ayudar a los mineros la primera versión causó horrible cambios en su mente es demasiado para mi pero quizás puedes aún salvar la la no 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 lo Ok, ok, para qué entonces está poniendo Hamilton cree que Vasco podría tener una conexión con el asesino de la corona Vio cómo llevaba a cabo el experimento poco mencionado Hay una caja fuerte en el despacho de Vasco El código es 704 ¿Será la primera caja fuerte? Y ahora cómo carajos nos vamos de aquí sin que la loca esta nos vea Supongo Y ahora Gravarme acá Chacarín Y ahora Ahí está Bueno Se fue Bueno, grabé ahí, vamos a buscar cositas Liberación incendiaria A ver si bien Ella Mosquita Donde en que vaya investigando Pero Porque ahí puede haber mierdas que nos sirvan Ok, 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 ok Nosotros hemos ido para allí Despertador No me interesa hacer ruido Vamos a meter un poquito de eso Bueno Secuestro de Sokolov Nada por aquí Continúa la masacre del asesino de la corona Maná Flechas Estamos a tope Nuevo talismán de hueso A ver A ver, qué talismán Piel de bruja Al sufrir daño se agotará el maná Antes que la salud Tu maná No, entonces no Las pistolas enemigas Tienen mayor rolía de fallar No, me interesa Voy a ver el audio Audiógrafo No, no, no Se hagan bien Encontré a Anton Sokolov Mi amigo El viejo Con Kirin Jindash Que le distrae Seleccionando Seleccionando Todos sus secretos Adolesando Sokolov A el suprano A su propio Se sabe Qué hermosa De naturaleza Jaros Jindash ¿Va Siga Pero Es hora De 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 Bueno, bueno, bueno Volvió la loca Nos llevamos un cuadro A ver si me puedo ir con una ratita de estas Me voy en la ratita Go, 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 ratita Bien, nos vamos por aquí Ok Puerta bloqueada, puta madre Bueno, vamos El diario El diario está allí abajo El diario figura por aquí Menos mal que ya está todo limpio esto Acá estaba ¿Cómo era? Vamos a ver lo que está aquí ¿Cómo era el numerito? En... Vistas de la misión Eh, 704 704 Animalito de Dios No Taquete parido 7 En la bosque voy a tener que ir hasta el último 0 4 Bien Dame esto Y a ver aquí Eh, incluido una sola Blah, 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 blah Bien ¿De dónde? Toma la jeringa Jeringa ¿Dónde? Ahí Bueno Me gusta Bien Obten sangre infectada Obten sangre infectada ¿De dónde carajos sacamos? Sangre Bueno, a ver el audiógrafo este ¿De dónde? Yo, finalmente, entiendo Hay parte de la hipatía Que no se sabe ni siquiera Siempre está ahí Siguiendo en su mente Se toma y forza a la usar más del serum original Con alguna regularidad El dueño la mantiene aquí Y, si estoy correcta La envía de la diabolismo La hipatía Es la que las noticias están llamando El matrimonio Ella se levanta Y vuelve Se levanta Leaving Bloody footprints Pero hay una cura Un serum de cáncer Voy a Procure Para administrarlo Una vez que me obtengo Las noticias De la tratamiento de la enfermedad ¿Hola? Oh Alexandria Yo simplemente No Es tú Sí, Vasco Directamente Barco infestado Usar Pequeña jeringa Pequeña jeringuita Suero base Ahí aparece la loca Seguro Y ahora Y ahora Que 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 HMO Que 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 Laboratorio ¿Qué? Ah, activar mechero supongo A ver, a ver, a ver, a ver, la papa Maravilloso Cura Dale la jeringa Por su bien y por el nuestro también Por su bien y por el nuestro también Un librito aquí que podemos leer, creo que esto ya estaba todo, ¿no? Ah, arriba Bien Uno, talismán, tal vez nos dará la llave, pero la vamos a grabar aquí Supongo que podríamos Toma Muy bien, te ocupas a la doctora, perfecto A ver, doctora Doctor Yes I'm sorry, something's not right with me Maybe I contracted something working with infectious samples No, someone was poisoning you You should be better now I found some alchemical notes and made a counter serum Poisoning me? Don't worry, I'm going to take care of it If you need a place to lay low for a few days Come find us I'm staying with an ally on a boat called the dreadful whale Matan al asesino en la corona Bien La dejamos viva Ok Vaya a recostarse, doctora Muy bien Tendríamos que ir a hablar con Megan ahora, pero Tenemos aquella runa de allí Y tenemos el talismán mierdón de ahí Tengo un segundo Dar los analgésicos Uh Teresa No podemos dormir a los Los enemigos Eso viene muy bien Para no tener que estar arriesgándonos tantos Tanto nosotros Bueno, por aquí A ver el casillero este Nada Nada por aquí Nada por aquí Algo útil Este ya estaba, ¿no? Sí O no O sí O no ¿Ven? Muy bueno Tasto ¿Verdad Con Hola Toda loquita estaba. Bueno gente, voy a ver si consigo ese talismán. No, no me va a dejar hablar ahora. Ok, hago un intento más por este talismán. A ver, me habrá dado algo para abrir. No, puerta bloqueada. Por uno de estos podemos pasar, tonto. Por este. Venga bichitos. Venía acá. Venía acá. La mierda. A la mierda bichito. ¿Dónde está? Aquí. ¿Fabricación de qué? ¿Fabricación de qué? ¿Taliente holista? ¿Tus vales gringen? No. ¿Las pistas enemigas tienen mayor probabilidad? No, las pistolas, no las pistas. Vamos a botar al mané. ¿Causas más daño con la espada? No me interesa causar más daño con la espada. ¡Ey! Se regeneran estos. ¡Ey! Rompeso a la mierda. Dejen ser hijo de hervichitos. Esto también lo hacemos mierda. Y la puerta debería abrirse. Así. Así se abrió la puerta. Bueno, vamos a hablar con la señora esta. Aunque igual me queda. Un. Eh. Una runa. Es esta runa de miércoles. Que no sé cómo carajo llegar, eh. Es la pura verdad. A ver esta con la visión. A ver si tomo el ascensor. ¿Tiene el ascensor? No creo que nos lleve a la. A la planta baja. Vestíbulo principal. ¿Por qué no anda el botoncito este? ¿Por qué? Supongo que debería encontrar un botón, ¿no? Porque justo falta. Ah. Si no la. Ya sé. Ya sé. O al menos eso creo. Lo llamo desde arriba. Que me quede el hueco. Y nos bajamos por el hueco. A ver, a ver. Pero claro. Esta mierda no se abre. Esta mierda no se abre. No, no, no. A ver, bichitos. Me tienen repodrido, bichitos. Eh, ¿y este? Ven, 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 ven con el tío. Toma. Ah, ahí está el que estaba durmiendo. Estaba. Ahora sigue durmiendo ahí. Chiquitín. Runa a nueve metros. Runa a nueve metros. Claro que tenemos que bajar. Pero no se me ocurre cómo. Bajar ahí. La única que se me ocurría. Era por el ascensor. No, y aquí no hay, no hay, no hay, no hay nada. No hay nada. Eh, bueno señores. Veo a ver si puedo encontrar cómo llegar ahí. Bueno, gente. Después de tanto dar vueltas. A ver, se me ocurre. Eh, venir hasta arriba del todo. Aquí al tejado. Meternos aquí dentro. Pulsar el botón. Sube el ascensor. Y ya que la puerta la dejé abierta. Intentar romper los cables para que caiga el ascensor. Porque con la puerta abierta golpeando las maderas no se abría la madera que hay ahí separando el sótano. Eh, así que voy a ver si esto funciona. Toma, a la mierda. Funcionó. Así de simple era. Pero para esto hace media hora que estoy dando vueltas e intentando mierdas. Perfecto. Bueno, continuamos. Era utilizar un poquito el sentido común, ¿no? Pero bueno, mi sentido común me llega tarde siempre. A ver ahora si la puerta estaba abierta. No me jodas. Si yo la había dejado abierta. Pedazo de cabrones. O sea, habían tenido que volver arriba. E ir bajando por ahí. No me jodas. Bueno, parece ser que tengo que venir. En serio, pero si yo dejé la puerta abierta, ¿por qué se cierro? No, no, no. Si estas cosas me pasan siempre a mí. Bueno, ya saben. ¿Y ahora? Tendré que venir bajando por aquí. No. Me hice mierda. Por acá tenía que bajar. No. Dios. Bueno, enchufate un poquito de energía. Bueno, señores. Llegamos al sótano. A ver qué pasa por aquí. La runa está aquí. Bien. Segundo día del mes. Bla, 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 bla. Dame la runa. Dame el lingote. Diario. Eso no se puede hacer nada. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a revisar. Un cuadrito de Zócoló. Notas. Bla, 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 bla. Así que acá trabajaba Zócoló. Supongo. Nada por aquí. Nada por aquí. A ver si tenemos alguna... Algo más. No, no. Creo que tengo todo lo de... Lo del mapa. Bueno, ahora sí. Te fuiste chacarín. Te fuiste chacarín. Y ahora para salir de aquí. Aprete sésamo. Que por cierto. A mí acá algo me figuraba... Eso de ahí. Qué carajo es. Es un reloj, ¿no? Qué carajo es. Algo marca... A ver esto. Ah, sí. Es un reloj. Mierda. Bueno, vamos a hablar con esta señorita. Y nos fuimos de aquí. Madre mía. Nos fuimos de aquí siempre y cuando no hagas boludeces. Eh... Para irnos era por aquí atrás. Bueno, media horita. Un poquito menos. Todos durmiendo. Todos durmiendo. Bien, productivo... El lugar este. Ya terminé. Eh... Sí, vámonos. Sí. Vamos a ir por la Dreadful Whale. ¿Qué pasó? Hypatia fue el matrimonio. Eso es imposible. La Ducó a la injetando a la misma con una version de su serum. Lo cambió. Pero había una antedota, así que ella va a vivir. Si ella recuerda las muertes, ella va a tener que lidiar con eso. ¿Y Sokolov? Se ha cambiado a la casa de un hombre llamado Kiran Jindosh. El Ducó el gran inventario. Supuestamente brillante. Otro genio. Solo lo que necesitábamos. Bueno. ¿Qué enemigo? ¿Qué enemigo elimine yo? Pasivo. Si me dicen, no mataste a nadie. Mierdas, el sigilo... Claro, si yo no escondo los cuerpos, obviamente. No voy a poder... Bueno, faltaron encontrar monedas, pero después cuadros... Ah, me faltó un plano, puta madre. Testigos, sótanos... Bueno, nada mal, nada mal. Nada mal. Para ser... Bastante tonto en el sigilo... Maravilloso. No. 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 vamos a dejar por aquí en el próximo veremos que nos depara esta aventura seguramente tendremos que ir en busca de zócolón por lo pronto pero bien tengo que afilar un poquito más el sigilo esconder los cuerpos pero bueno iré mejorando poco a poco lo importante es que por lo menos donde venimos en este último capítulo conseguimos todas las runas y talismanes así que bueno nos vemos en el próximo a ver cómo continuó esta historia cuídense y pasen la vida